Un nuevo golpe para el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro es la reciente suspensión e inhabilitación por 12 años por parte de la procuradora Margarita Cabello, del superintendente de subsidio familiar, el destacado abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de derechos humanos, quien fuera secretario para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos y magistrado del Consejo Nacional Electoral. Algunos sectores interpretan esta acción como una persecución política al gobierno del cambio. Para tratar este tema y ampliar la información sobre esta suspensión de parte de la procuradora Margarita Cabello contra el superintendente de subsidio familiar en Colombia, pues hemos invitado en persona a Luis Guillermo Pérez, al doctor Luis Guillermo Pérez, para que nos hable sobre esta situación. Doctor Luis Guillermo Pérez, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Hola Hugo, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Doctor Luis Guillermo, ¿cuáles son sus argumentos frente a las acusaciones que llevaron a cabo su suspensión e inhabilitación por parte de la procuradora Margarita Cabello? Bueno, se trata de una persecución de naturaleza política. Para nadie es un secreto los vínculos muy estrechos que tiene Margarita Cabello con Álvaro Uribe Vélez, quien en su momento la postuló para fiscal general de la nación. Luego en el gobierno de Duque la nombraron ministra de justicia y luego se aseguró de que fuese electa en el Senado como procuradora general de la nación. Es una señora afecta a la extrema derecha, que no le importa arrasar con los principios de la democracia y el Estado Social de Derecho, y aquí violentando todas las formas de un debido proceso, todas las garantías que debería tener para una defensa judicial, fui condenado antes de ser vencido en juicio. Y la señora, desde diciembre del año 2022, ella misma ordenó que se me abriese una investigación disciplinaria en mi contra sin que hubiese queja de ningún ciudadano, ni siquiera una queja anónima, ni un documento público ni privado que estableciese que yo estaba cometiendo alguna irregularidad en la superintendencia. La señora decidió ordenar que me abrieran la investigación e inició en mi contra una investigación que les llevó el pasado 7 de mayo a inhabilitarme de manera general por 12 años, es decir, privándome de mis derechos políticos a elegir o ser elegido a poder ejercer un cargo público durante 12 años, y con esa destitución que está lejos de representar cualquier tipo de irregularidad. Todo lo contrario, lo que he hecho es actuar en defensa de la transparencia, la ética, la integración social, la promoción de la paz, de los derechos humanos en el sistema de subsidio familiar. Pero pues a estas personas les molesta mucho que justamente se recuerde que este sistema es un sistema a favor de todas las familias trabajadoras de Colombia y no de unos clanes políticos o de algunos directores de las cajas. ¿Cuáles fueron esos argumentos de parte de la Procuradora para inhabilitarte y sancionarte de esta forma? ¿12 años de suspensión? En primer lugar, se me reprocha el haber pedido una contribución solidaria, voluntaria a las cajas de compensación familiar con la paz en Buenaventura. Dice la Procuraduría que dentro del manual de funciones no está el pedir ayudas solidarias. Lo que olvida la Procuraduría es que el manual de funciones y la función pública y la de cualquier empleo público se enmarca en primer lugar en responsabilidades y obligaciones de naturaleza constitucional y se enmarca también dentro de los convenios internacionales que ha ratificado el Estado colombiano. Así que el promover la paz es una obligación social para cualquier ciudadano o ciudadana en Colombia, para cualquier persona natural o jurídica y con mayor razón lo es para quien ejerza una función pública. Y tenemos todos que obedecer el Plan Nacional de Desarrollo que justamente nos obliga a contribuir a convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, a generar paz total, a crear las condiciones para una mayor integración social en el país. Ese fue el primer reproche. El segundo reproche fue el que yo decidí abrir una lista cerrada que dejó el gobierno anterior en un acto que uno puede calificar por lo menos de mala fe, de que ya se están yendo del gobierno y decide heredarme una lista cerrada por dos años, de la cual yo tendría que seleccionar sí o sí a quien iba a nombrar yo director de una caja intervenida o gente de intervención de una caja, pretestando que hubo un concurso público, que no lo podía haber, no podía haber ningún concurso público en primer lugar porque estas son entidades de naturaleza privada, las cajas de compensación familiar. En segundo lugar, porque intervenir en una caja es una eventualidad y no es una certeza. No hay puestos para proveer. Cuando se hace un concurso público hay un número de puestos a proveer y hay un concurso y hay una calificación y se van proveyendo las plazas en el orden en que se haya ganado el concurso. Aquí no hay nada de eso, pero quisieron equiparar esa lista cerrada a un concurso público para decir que yo prevariqué, que yo tenía sí o sí que cumplir con una decisión que tomó el gobierno anterior, cuando el superintendente del gobierno anterior no tiene mayor jerarquía que la mía, ni sus, en su momento, obligaciones constitucionales no son superiores, no eran ni son superiores a las mías y por lo tanto hay algo muy sencillo, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y si él les pidió una resolución para establecer una lista, pues yo podía establecer otra, abrir esa lista con otra resolución. Y fue lo que hice. Eso está dentro de mis facultades. Nunca ha habido dentro del sistema de subsidio familiar, que ya tiene más de 65 años, ninguna lista cerrada de ningún superintendente heredándosela al gobierno que sigue. Eso es profundamente irregular y esa irregularidad si no la investigó la la Procuraduría General de la Nación. También creo yo que en algún momento se te reprochó el no acatar la primera sanción y estar utilizando los despachos de la superintendencia a favor personal. Bueno, eso es absolutamente falso. Me abrieron otra investigación con con fundamento en un anónimo que se envió a la Procuraduría tres días después de que yo haya sido suspendido, es decir, el 10 de noviembre del año dos mil veintitrés. Si yo hubiese ido dentro de esos tres días, era perfectamente normal. Yo podría haber seguido yendo a la superintendencia a organizar mis cosas, a retirar mis mis asuntos personales o para retransmitir mensajes que recibieran mis redes sociales para que alguien en la superintendencia diera respuesta. Eso hubiese sido totalmente normal. Sin embargo, no lo hice. Yo desde el día que me suspendieron, no regresé a la superintendencia de subsidio familiar. No he usado ningún recurso de la superintendencia de subsidio familiar. Así que en un anónimo sobre esa supuesta irregularidad de mi parte, no solamente que me abren esa nueva investigación, sino que ordenan interceptar todas mis comunicaciones por cuenta de doña Margarita Cabello Blanco. Y no ordenan investigar los supuestos tres días en los que yo fui a la superintendencia, sino a partir del catorce de noviembre del año dos mil veintitrés a la fecha. Y eso pues constituye también un abuso de autoridad. No tenía ninguna presentación que por una queja que se circunscribía tres días me hayan abierto una investigación para violentar mi intimidad privada y la de mi familia. Y por eso le dirigí un derecho de petición también a la procuradora para que explique cuáles son los fundamentos. En Colombia, para poder interceptar un fiscal cualquier comunicación privada, tiene que tener autorización de un juez de garantías. Aquí no hay ninguna garantía. Aquí es una decisión que toma la Procuradora General de la Nación y punto. Y eso es una violación manifiesta de los convenios internacionales que ha ratificado el Estado colombiano. Es una violación al derecho a la intimidad de las personas, porque aquí no hay justificación legal ninguna para que me hayan intervenido mis comunicaciones. En primera instancia te hacen una suspensión. Tú en ese momento podías sospechar de que esta suspensión podría ir más lejos que la simple suspensión, podría ir a una sanción mayor. Sí, no, era desde el pliego de cargos mismo estaba claro que ya la orden era de destituirme y destituirme con una sanción superior a los 10 años. Eso ya estaba, ya estaba ordenado desde antes de que se iniciara un juicio disciplinario en mi contra. Empezando por la, por la misma razón de ser de la suspensión. Porque al suspenderme me dicen que me suspenden para que yo no pueda nombrar directores de cajas intervenidas o agentes de intervención que no estén en la lista que dejó el gobierno anterior. Esa es una, es un pretexto realmente baladí, pues porque finalmente, como lo he dicho, está dentro de mi facultad de nombrar libremente al director de una caja intervenida o a un agente especial de intervención. Eso es propio de las facultades del superintendente de subsidio familiar. O sea, no tenían razón de ser para que me fueran a suspender por ello. Pero además dice que mi resolución, por la cual yo abrí la lista, es inconstitucional y es ilegal. Aquí la Procuraduría está usurpando funciones del juez natural, que es un juez contencioso administrativo. El único que puede decidir que un acto administrativo es inconstitucional o es ilegal es la justicia contenciosa administrativa, pero no lo puede hacer de manera caprichosa la Procuraduría General de la Nación. Además, porque nunca demandó en nulidad mi resolución y mi resolución se seguía presumiendo de buena fe y con plenos efectos en la vida jurídica. Entonces ella no podía, la Procuraduría no podía presumir una ilegalidad de un acto administrativo o la inconstitucionalidad del mismo si no lo demandaba. Pero más grave aún, asegura que yo, para poder configurar una falta disciplinaria gravísima, asegura que yo prevariqué. Pues el prevaricato es una violación manifiesta de la ley y tendría que demostrar que la resolución que expidió el gobierno anterior, dejándome esta lista cerrada equivale a una ley de la República. O sea, la función de un superintendente a través de una resolución le da la naturaleza de ley. Cuando, pues por supuesto, si el superintendente fuera el Congreso de la República y pudiera expedir leyes, pues yo tendría que cumplirlas, salvo que yo también pudiera expedir leyes. Pero eso es absolutamente fuera del marco constitucional y legal. Así que bueno, esas son las arbitrariedades, Hugo. Procedieron a suspenderme tres meses con un pliego de cargos por haber pedido solidaridad a la paz total con Buenaventura y agregado a ello por haber abierto esa lista de elegibles que insisto está dentro de mis facultades. Pero ya con ese pliego de cargos, calificándome dos faltas como gravísimas. Indudablemente lo que venía era una destitución en los términos que se me ha encuesto en esa decisión espuria del 7 de mayo. ¿Qué acciones legales piensas tomar frente a esta decisión de la Procuraduría? Bueno, estamos recolectando toda la información sobre derechos de petición que estamos presentando a la propia Procuradora General de la Nación para llegar a tener los argumentos necesarios para presentar quejas disciplinarias de acción penal contra la Procuradora General de la Nación y contra todos los funcionarios que han de manera irregular cumplido órdenes de doña Margarita Cabello para contribuir a esta persecución en contra mía. Adicionalmente, pues habrán otros mecanismos. Por ahora, pues tengo que apelar la sanción, pero quien va a resolver la apelación, pues es la misma sala que ya en dos horas me resolvió una recusación, negándola. Y pues eso ya muestra, en primer lugar, la absoluta desproporción con la que se viene actuando. Allí no tengo ninguna garantía. Ya se sabe que la apelación no va a prosperar y que van a ratificar uno a uno los cargos por los cuales se me condena. Pero lo tengo que hacer y tengo que dejarlo como constancia histórica, como lo he venido haciendo, porque después, si no apelo, no podré demandar a la Procuradora General de la Nación por todas las irregularidades que ha cometido a la Procuraduría como ente estatal. Y a nivel internacional... Se puede hacer ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o se puede hacer también ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Y voy a ensayar este camino del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Ya. ¿Consideras que esta persecución que se viene haciendo puede estar dentro del mismo marco de la persecución política que le están haciendo al gobierno del cambio? No, sin duda. Sin duda que este es un golpe no contra Luis Guillermo Pérez Casas. Es un golpe contra el gobierno de Gustavo Petro Rego. Ellos conocían justamente la importancia de todo el trabajo que estaban realizando a favor de la paz, de la inclusión social, el programa que he desarrollado de canastas de paz con las cajas de compensación familiar, del pacto por la primera infancia y la adolescencia que promoví. Firmaron todas las cajas de compensación familiar, el pacto por la vivienda para que las cajas entregaran efectivamente casas y no subsidios que muy a menudo terminan siendo una gran frustración para las familias trabajadoras que ganan uno o dos salarios mínimos, etcétera. Así que bueno, es un golpe duro contra el gobierno nacional, por supuesto. En lo particular siempre he sostenido que, y no me gusta victimizarme, porque finalmente cuando uno asume transformar realidades tan complejas y estados tan profundamente penetrados por la corrupción como el nuestro, pues el statu quo no se va a quedar quieto, no se van a quedar con los brazos cruzados, van a reaccionar, van a intentar amenazarte o asesinarte, o en el caso mío, pues querer darme una muerte política como la que pretenden inhabilitándome pues por 12 años, que en todo caso tengo la certeza de que voy a terminar ganando este pleito. Bueno, el caso tuyo, yo me acuerdo mucho de lo que le pasó a Piedad Córdoba con el procurador Alejandro Ordóñez, que prácticamente se hizo un montaje contra la senadora Piedad Córdoba, la inhabilitaron para ejercer cargos públicos y después de años la senadora logró tumbar esa decisión y pues que se diera un fallo a favor suyo. O sea, esto prácticamente puede tener años de pleito jurídico. O sea, ¿tú estás dispuesto a enfrentar todos estos años que se te vienen encima del proceso? Pues yo tengo una paciencia larga como mi capacidad de resiliencia, porque ya llevo 40 años defendiendo los derechos humanos, Hugo, y aquí uno aprende a dar batallas estratégicas de muy largo aliento. Nuestro proceso del colectivo de abogados de Salvear Restrepo contra el Estado colombiano nos costó 22 años de litigio en el sistema interamericano hasta que salió la sentencia el 11 de marzo pasado. Así que eso puede demorar tiempo, pero pues igual hay otros mecanismos internos que tengo que agotar pidiendo la revisión de la tutela que presenté contra la primera suspensión en la Corte Constitucional, que espero que efectivamente sea seleccionada la próxima semana. Hay dos magistrados de la Corte que ya lo han pedido. Pero hay otras tutelas en curso que espero que se resuelvan también en los próximos días. ¿Qué retos tuviste que enfrentar durante tu gestión como superintendente? Y bueno, ¿cómo los abordaste? Bueno, son muchos los retos que tiene un sistema que lamentablemente el país poco conoce. Incluso pocos conocen que existe una superintendencia de subsidio familiar. Y millones de trabajadores desconocen que tienen cajas de compensación familiar a las cuales están afiliados y que pueden gozar del derecho a tener una cuota monetaria para sus niños menores de edad cuando están bajo su responsabilidad, o personas con discapacidad, o personas de la tercera edad, etc. Y pues yo llegué justamente con el reto de que se comprendiese que este sistema es un sistema de todas las familias trabajadoras de Colombia. Esto no pertenece a un clan político, a un cacique político, que las cajas no pertenecen a quien las dirigen. Es patrimonio social de las familias trabajadoras de Colombia. Y ese mensaje pues les molestó a algunos, por supuesto, como también les ha molestado el hecho de que yo haya manifestado públicamente y es un propósito de este gobierno que se haga una reforma legal para que ningún director de una caja pueda estar más de ocho años. Y permitir que puedan ser directores de una caja 10, 20, 30, 40, cuando están manejando recursos públicos, pues no tienen mayor sentido. O sea, no hay capacidad de gobernanza democrática al interior de estas cajas de compensación familiar cuando un director llega a tener tanto poder. Bueno, ¿qué impacto cree que tendrá tu salida de la superintendencia de subsidio familiar? Bueno, por ahora pues han nombrado como superintendente encargada a una abogada defensora de derechos humanos, experta en temas de género, de derechos constitucionales, que es Angie Caterin Monroy Bobadilla, quien ha trabajado conmigo durante 10 años. Es una garantía de que las políticas que he estado impulsando al interior del sistema van a continuar. Y eso es lo que quiere también el presidente de la República. Esperamos que eso efectivamente se consolide en caso de que no pueda ganar algunos de los recursos que estoy interponiendo contra esta sanción. Bueno, ¿y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema de subsidio familiar en Colombia? Bueno, en primer lugar, es un acceso universal a las cajas de compensación familiar, a todos los servicios que ofrecen las cajas para los trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos. Todas las cajas de compensación tienen que entregar cuotas monetarias y no todas las familias de los trabajadores, no todos los trabajadores reclaman esa cuota monetaria. Y no la reclaman pues porque no saben que tienen ese derecho. Entonces, en primer lugar, es que reclamen su cuota monetaria por cada hijo que tengan y que dependan efectivamente del trabajador o de la trabajadora afiliada a una caja de compensación familiar. En segundo lugar, que puedan acceder sin pagar para entrar a un centro de recreación, que puedan entrar con suciambres y no se les obligue, como sucede todavía con algunas cajas, que se les obliga a, si van a comer, a que tienen que comprar almuerzos, que son, para un trabajador que se gana un salario mínimo, pues muy onerosos. Finalmente, un sistema que es para los trabajadores y en particular para los trabajadores con menores recursos, pues termina siendo un sistema para las clases medias. Y el reto de este gobierno es justamente garantizar ese acceso universal a todos los servicios que ofrecen las cajas para las familias trabajadoras y en particular aquellos que ganan uno de los salarios mínimos. Bueno, de acuerdo a tu planteamiento, de que mucha gente no conoce el sistema, que no conoce que tiene derechos en cuanto a estos subsidios familiares, ¿cómo se debería garantizar la transparencia y la eficiencia de la administración de estos recursos de los subsidios familiares? Bueno, de eso nos ocupamos en la superintendencia de subsidios familiares, de garantizar la transparencia y la buena ejecución de estos recursos. Por manejar recursos públicos, pues también son objeto de control de la Contraloría General de la República. Y también las cajas que han tenido o tienen programas de salud son objeto igual de supervisión de la superintendencia de salud. Así que hay distintos mecanismos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las cajas de compensación familiar. Lo que se requiere es justamente mayor gobernanza democrática al interior de las cajas de compensación familiar. Hay unas direcciones en consejos de administración de dirección de las cajas que está integrado por representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, pero muy a menudo esas elecciones no han sido muy transparentes y los directores terminan imponiendo a quienes quieren tener como integrantes de esos consejos de administración de las cajas. Ese es uno de los retos a superar también. Bueno, en el tema, en el contexto nacional, político, en Colombia, ¿cómo analizan la polarización política actual en Colombia? Es un tema bastante escabroso, pues vemos cómo en el día de ayer fue asesinado el director de la cárcel modelo de Bogotá. se viene implementando como una oleada creciente de violencia frente a una política de gobierno para buscar una paz total. ¿Cómo es esta situación? Bueno, hace parte de una estrategia del establecimiento que recuerdo permanentemente a todas las audiencias en las que participo que el establecimiento de Colombia es uno de los más criminales del mundo. No ha dudado en patrocinar genocidios, no ha dudado en mandar asesinar a candidatos a la presidencia de la República, no ha dudado en exterminar un partido político como la Unión Patriótica, no ha dudado en seguir ordenando sembrar de violencia el país, pues porque con la violencia es que han hecho sus fortunas. Y en la medida en que se avanza hacia la paz, pues hay más posibilidades de controles democráticos, de que funcione la justicia, de que se puedan enfrentar los graves casos de corrupción. Entre más violencia haya y más inequidad social haya, pues se benefician de eso, necesitan de eso, pues porque de eso han vivido a lo largo de más de dos siglos. Con eso han hecho sus fortunas espurias y mantienen sus privilegios a través de promover la violencia. Así que bueno, eso sabíamos que eso iba a suceder, nos hemos enfrentado a eso. Este es un gobierno que garantiza a la oposición política sus derechos humanos. Aquí no se asesina jóvenes porque protestan, ni se les sacan los ojos, ni se tortura a nadie, ni se persigue a nadie. Aquí hay plenas garantías democráticas para la oposición política, lo que no se ha tenido nunca antes en el país. Ahora, sí, al pueblo se le engaña permanentemente a través de estos medios de comunicación de masas. Lo más grave de estos ataques permanentes contra el gobierno es que hay una incitación permanente para asesinar al presidente de la República, una incitación permanente para dar un golpe de Estado. Y eso es responsabilidad del establecimiento. Y, pues, ya lo hemos visto, ya como hacen sus marchas, invitando a la muerte del presidente, cargando ataúdes como símbolo de muerte al presidente. Y, bueno, no se descarta la posibilidad de que lleguen a atentar contra el presidente de la República, al mismo tiempo que siguen pregonando y avanzando en sus estrategias del golpe blando, que tienen una realidad concreta. y es que pues el establecimiento controla no solamente los medios de comunicación, controla también las cortes. Bueno, recientemente hubo una gran polémica o hay todavía una gran polémica porque el Consejo Nacional Electoral, uno de sus maestrados, pues abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro supuestamente por haberse pasado en los topes de gastos en la campaña electoral. ¿El Consejo Nacional Electoral está en capacidad de investigar al presidente de la República? No. La ley 996 de 2005 que es la que se especializa en las campañas presidenciales, sí le da la facultad al Consejo Nacional Electoral de poder indagar sobre posibles irregularidades en una campaña presidencial. Pero eso es una cosa y otra cosa es violentar la propia ley 996 y empezando porque la ley es muy clara al establecer que bajo denuncias anónimas o de cualquier ciudadano transcurridos 30 días después de la elección presidencial no procede de dar discurso. En el Consejo Nacional Electoral no pudo, no debió haber abierto una investigación sobre la base de una denuncia anónima porque no lo podía hacer, así lo dice claramente la norma y aún así lo hizo. Y la otra irregularidad es pretender investigar al presidente de la República, esa es facultad exclusiva del fuero presidencial que establece la carta política y por lo tanto su juez natural es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que justo el día de ayer han reclamado la competencia del Consejo Nacional Electoral para ellos desarrollar exclusivamente esa investigación en lo que concierne al presidente de la República. Pero por otro lado pues yo he leído y he estudiado la ponencia, es una ponencia, es un borrador de ponencia, no es una decisión del Consejo Nacional Electoral, pero en ese borrador de ponencia queda también claro una gran irregularidad, una gigantesca irregularidad y es que lleguen a considerar como gastos de campaña los gastos de los testigos electorales. La campaña termina un día antes de las elecciones y los testigos electorales justamente se llaman y se capacitan es para que acompañen la jornada electoral y luego los escrutinios en las distintas comisiones. Así que nada tiene que ver los gastos de los testigos electorales con los gastos de campaña y esa irregularidad la ha cometido pues por lo menos los ponentes del Consejo Nacional Electoral en este proceso. Bueno, pues es una irregularidad intencional para que los medios de comunicación que pues están en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro tengan suficientes argumentos para enjuiciar al gobierno y al presidente. Sí, no, pero pues aquí justamente lo que es un borrador de ponencia con muchas irregularidades se filtró por parte de estos mismos magistrados a la prensa para que tuviesen de dónde especular porque finalmente solo lo que hacen es especular en contra del gobierno nacional. pero pues está supremamente claro que aquí estamos hablando de un borrador de ponencia no de una decisión y tiene que ser votada en el seno del Consejo Nacional Electoral y eso no significa que inmediatamente se produce un fallo inicia un periodo probatorio que puede llevar también un tiempo considerable dado a las innumerables cantidad de pruebas que ya fueron realizadas por esta comisión del Consejo Nacional Electoral desde febrero del año anterior. Bueno, usted está involucrado en la cuestión de Buenaventura en ese espacio social para llevar la paz en este puerto importante en el puerto marítimo creo yo que el segundo puerto marítimo en importancia en Colombia ¿cómo están esos espacios de diálogo y de construcción de consenso en el tema social en el tema de paz no solamente en Buenaventura sino también a nivel de Colombia? Bueno, los procesos de paz son bastante complejos sobre todo cuando hay tantos enemigos atacando permanentemente cualquier posibilidad de paz pero lo de Buenaventura ha sido un éxito extraordinario yo hago parte de la mesa socio jurídica soy delegado del presidente de la república no como superintendente de subsidios familiares soy delegado a ese espacio a título personal y tengo que decir con enorme satisfacción de que efectivamente esa tregua entre chotas y espartanos ha ayudado a salvar centenares de vidas se transforma progresivamente esa cultura del exterminio de la violencia en el distrito de Buenaventura hacia una sensibilización hacia una sensibilización cada vez más por la vida por el amor al deporte a las artes y estamos generando las condiciones que hagan viable que este proceso sea sostenible a largo plazo lleno de dificultades por supuesto pero en el 2021 Buenaventura es una de las ciudades más violentas del mundo y hoy es una de las ciudades más tranquilas de Colombia hay una noticia que salió en estos días un pronunciamiento del gobierno colombiano sobre de que el presidente Gustavo Petro propiamente lo dijo que iba a denunciar ante Naciones Unidas que el Estado colombiano no estaba cumpliendo con el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC el propio presidente de la república va a denunciar el Estado ante Naciones Unidas por incumplimiento de no implementación de este acuerdo de paz no hay una contradicción allí en esta situación bueno el presidente es jefe de Estado jefe de gobierno suprema autoridad administrativa y no es usual que un presidente en ejercicio vaya a cuestionar al Estado que representa por no cumplir con un convenio o con un acuerdo pero en Colombia justamente la posibilidad de cumplir con el acuerdo de paz no depende solamente del ejecutivo depende esencialmente también del poder judicial y aquí de la jurisdicción especial para la paz que no ha cumplido con todas las expectativas que se tenían en relación con su mandato y las amnistías que debería reconocer la JEP por ejemplo todavía siguen muriendo en la cárcel presos políticos de las FARC cuando tendrían que haber sido beneficiados con una amnistía hace mucho rato al mismo tiempo que si se ha favorecido con la libertad inmediata a todos los responsables de gravísimos crímenes de la deshumanidad como los falsos positivos a centenares de oficiales suboficiales y soldados involucrados en esos crímenes así que allí hay ciertamente unos desfases que tienen que ver con la labor que debe cumplir también el aparato judicial que debe cumplir de igual manera el Congreso de la República pero son responsabilidades de Estado y son responsabilidades en las cuales cada cual tiene que asumir las responsabilidades que le corresponde y a eso hace relación el presidente de Colombia en su denuncia ¿Qué papel crees tú que debe jugar la sociedad civil en la defensa y fortalecimiento de todos estos diálogos de la paz total y también de este gobierno del cambio? Bueno es fundamental cuando el proceso constituyente pudiese llegarse a desarrollar gracias a que haya una sociedad civil organizada o un movimiento social organizado y eso implica también que la población sea más consciente de que el poder está en el soberano y el soberano es el pueblo y en la medida en que se sumen estas voluntades individuales y colectivas pues podrá efectivamente llegarse a ser los grandes cambios que el país requiere los cambios en Colombia no se pueden hacer de arriba hacia abajo hemos intentado con la hermosa constitución de de 1999 estamos hablando de una constitución que nació para la paz y con un estado social de derecho al mismo tiempo que se consolidó todo el proyecto paramilitar así que bueno esos son los retos es fortalecer la sociedad civil fortalecer las organizaciones juveniles campesinas de mujeres fortalecer el movimiento comunal y tener claro que esta élite que ha usufructado el país que lo ha secuestrado a favor de sus propios intereses pues no puede seguir haciéndolo y eso depende justamente del reconocimiento de que el pueblo es soberano hay una coyuntura favorable en este momento en Colombia para convocar un referendo que convoque a una asamblea nacional constituyente no en el momento no lo creo hay todavía mucho por hacer hay todavía una enorme manipulación que ejercen los medios de comunicación sobre la población aún los los recursos que tiene el gobierno nacional no llegan de manera suficiente a todas las bases sociales que deben disfrutar de esos recursos así que es temprano todavía para embarcarnos en un propósito de esa naturaleza las marchas que han habido tanto de la oposición como de el gobierno nacional el primero de mayo se puede equiparar a un pulso entre dos fuerzas políticas activas dentro del territorio colombiano bueno yo no diría eso porque pues hay que comprender la naturaleza de las de las movilizaciones la movilización del 21 de abril que convocó la extrema derecha fue sin duda una movilización grande importante que recoge el impacto que ha tenido la la más media en la manera en que disiernen los colombianos sobre las reformas sociales es allí lo que uno ve es cómo se ha manipulado la conciencia de la gente como personas que no tienen ni idea de por qué se oponen a la reforma laboral a pesar de que les beneficie o por qué se oponen a la reforma pensional a pesar de que les beneficie o se oponen a la paz a pesar de que la paz nos beneficie a todos pues es parte del resultado de esa de esa gran manipulación por otro lado pues la la movilización del primero de mayo en todo el país fue una movilización extraordinaria nunca se había dado una movilización tan grande en respaldo a la reforma hacia el gobierno nacional y eso hay también que reconocerlo en toda esa dimensión bueno así por último uno de los digamos de los proyectos que se había lanzado a través de la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez era la el ministerio de la igualdad y que fue tumbado creo yo que por la corte constitucional ¿cuáles fueron los argumentos para tumbar este ministerio? bueno en primer lugar hay que decir que la corte tomó una decisión que se ha expresado en el comunicado de prensa esperamos conocer el fallo bien pronto en el sentido de que el ministerio no se cae per se o sea el ministerio con todas sus dependencias estará vigente por dos legislaturas más es decir hasta el dos mil veintiséis lo que se requiere es que el gobierno nacional presente un nuevo proyecto de ley donde donde contemple la regla fiscal de cómo se va a sostener este ministerio a largo plazo lo que alega la corte constitucional es que no se presentó justamente este sustento de la regla fiscal por el ministerio de hacienda y lo tendrá que hacer el ministerio de hacienda para que la ley sea efectivamente aprobada pero puede volver otra vez a crearse el mismo ministerio todavía o ya definitivamente se acaba el ministerio no yo creo que si efectivamente se cumple con la exigencia de la de la regla fiscal el ministerio va a seguir vivo bueno cuál es el mensaje que le enviarías tú a todos nuestros seguidores a todos nuestros oyentes en este momento a través de este medio de comunicación pues hubo sí un mensaje de esperanza nosotros tenemos que ser resilientes tenemos que recoger los golpes levantarnos y seguir avanzando nosotros tenemos una naturaleza de reivindicar la vida con un profundo amor social y eso implica que estemos ejerciendo también un liderazgo para generar nuevos empoderamientos y nuevas generaciones que contribuyan a materializar estas luchas por los cuales muchos de los nuestros han sido sacrificados así que bueno ese es el reto es mantener en alto la moral mantener en alto los mensajes que el presidente transmite de que en el servicio público estamos es para servir y no para ser servidos de que estamos es para promover los derechos humanos y la paz de que estamos es para promover la inclusión social que Colombia tanto necesita y esos son nuestros mensajes nuestros mensajes no son de desaliento no son de confrontación no son de guerra nuestros mensajes son de conciliación de la necesidad de un gran acuerdo nacional y de que el pueblo recuerde permanentemente que el poder radica también en su propia fuerza el pueblo es soberano bueno doctor Guillermo Pérez muchas gracias por haber conseguido esta entrevista para pues tratar el tema sobre su suspensión e inhabilitación por parte de la procuradora Margarita Cabello Blanco y también ese contexto nacional profundo que en el cual se viene moviendo Colombia en el plano político social económico bueno muchas gracias y le deseo muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y también profesionales muchas gracias Hugo un gran abrazo para ti para tu bella familia Gracias por ver el video.